Bueno amigos, tenemos un día lluvia en Gijón, pero hoy vamos a ver pececitos, ¿no, Víctor? Sí, que hablan. Pececitos que hablan, estamos en el acuario de Gijón. Comenzamos nuestro recorrido ascendiendo por la cuenca de un río asturiano. ¿Qué adentro hoy? ¿La empleas? Sí, estos son esguines, alevines de salmón, que si os dais cuenta estamos ya en el curso. En la segunda parte del recorrido conocemos el Cantábrico Asturiano. Se está moviendo, es increíble, son varias estrellas que se están comiendo un pez, mirad, es impresionante, lo tienen metido. Otra buena forma de conocer Asturias, accesible y para todos. Gracias a todos por acompañarnos en este viaje. No te has hecho nada, ¿no? No, no, no. No, no, no. Gracias.